¡Gracias por ver el video! Se cumplieron las previsiones científicas, el pez león, especie exótica invasora con espinas venenosas, ya invadió todo el Caribe mexicano. ¿De qué tamaño hay ejemplares? Ejemplares hasta de 38 centímetros, 37 centímetros. ¿Y este es un pez que no se conoció aquí? La verdad no, nunca se había dado, hasta apenas. ¿Cuál es el pez? ¿Cuál es el pez? Como seis meses más o menos aproximadamente. Los pescadores y buzos de Puerto Morelos, Quintana Roo, reportan la presencia del pez león en profundidades desde los 10 metros hasta los 120 metros. Es un pez muy apreciado por los aficionados al acuarismo, pero al ser liberado en el mar abierto, se reproduce por decenas de miles de ejemplares y se come todo lo que encuentra a su paso como crustáceos, moluscos y peces en desarrollo. Tenemos un gran problema con el pez león, que es un organismo del Indo-Pacífico, que ya invadió aguas del Caribe, que no es de aquí. El principal problema es que este organismo no tiene un depredador natural en esta zona. Hasta ahorita ya hemos empezado a ver que algunos peces como los meros ya se lo empiezan a comer y algunas morenas. En el inicio del 2011, la invasión del pez león se ha extendido por todo el Caribe mexicano y amenaza con llegar al Golfo de México. Se detectó en Cancún en el 2009 y ahorita ya se está metiendo al Golfo de México por la península de Yucatán. Se está moviendo muy rápido. Dice que ya se han visto ejemplares de pez león en manglares, lo que habla de su capacidad para salir de su hábitat de los arrecifes de coral e invadir otros ecosistemas. Y desgraciadamente tenemos ya reportes de que este pez ya se metió a los manglares. Y los manglares son como la guardería de los peces, es donde muchos peces van a desubar y ahí están los alevines, etc. Y ya están entrando ahí. Los pescadores y buzos de Puerto Morelos en Quintana Roo se han dedicado a capturar el mayor número posible de peces león con la autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y después llevarlo a la bodega para convertirlo en filete. Nos está diciendo algo que hasta hace unos meses son nada totalmente increíble que el pez león, que es un pez invasor que llegó desde mares de los Estados Unidos hasta el Caribe Mexicano, ahora se puede convertir también en un pez comercial. Los más grandes se filetean. Se puede comer el pez león. Ya lo puedo, sí. Ya. ¿Qué tal? Es rico. ¿Sí? Sí. Es igual que... La carne viene siendo igual que el boquinete. Ahí ya está como filete. Ya, sí, es puro filete de pez león. Entonces, lo que era un pez venenoso, lo que era un pez, este... Se puede comercializar. En los parques nacionales de Arrecifes está prohibido remover cualquier especie, pero en el caso del pez león se promueve su extracción. Salen, si ven pez león lo matan, lo traen, acá lo miden, revisan contenido estomacal para ver cuáles son sus presas y poder hacer un estudio más o menos de la distribución y abundancia y cómo anda ahorita, ¿no? Para ayudar a controlarlo porque realmente no lo vamos a acabar. La invasión del pez león inició en Florida a principios de los noventas. En el 2011 se pueden encontrar ejemplares de pez león desde las frías aguas de Long Island, Nueva York hasta las costas de Colombia y Venezuela, pasando por México y Centroamérica. Carlos, pues impresionante. Ya hay ejemplares de 38 centímetros cuando este pez en sus aguas originales mide 15 a 20 centímetros, que es en el Indo-Pacífico. Y los pescadores, como viste, ya están haciendo filete de pez león y lo están empezando a enviar a otros lugares como Estados Unidos para ver si se puede comercializar. Impresionante. Muchas gracias. Gracias, Juan. Guillermo López Portillo.